Música Déjame atravesar el tiempo si lo comentó Que llegará todo el tiempo que tuvimos Porque no quedas salida, porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda la vida Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más de un día cero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero Por ti me muero y no quiero seguir así Música Déjame que te cierre esta noche los ojos Que mañana voy con música a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir Bebiendo de esta copa que no está tan roja Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más de un día cero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más de un día cero sin ti Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero ser la única que te muerda la boca La vida contigo lo tendrían Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más de un día cero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero Por ti me muero y no quiero seguir así ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!